Lo sublime es una facultad del espíritu que supera toda medida de los sentidos. Kant. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ruiz y bienvenidos a La Divina Columna para el periódico Voces Meralda. El día de hoy vamos a hablar de uno de los cuadros, tal vez no el más polémico, pero sí el que yo considero que plasma de una manera extraordinaria el concepto de lo sublime. Vamos a hablar de William Thurner y el canal de Chichester. Thurner, un pintor inglés del romanticismo que desafió todo el concepto del arte, todo el concepto académico de lo que debe ser el arte. En 1840, en la exhibición de la Real Academia de Arte, rompió con todos los esquemas. Mientras exhibían cuadros como el de Edward Lancer que pintaba Poodles como Lying Down in the Law y era sumamente aplaudido por la perfecta ejecución, el plasmar el refinamiento de la sociedad inglesa en el arte, proyectar a la sociedad moderna de Inglaterra, Thurner sorprendió y disgustó a todos con su manifiesto político, con la pintura del naufragio, el barco de esclavos. Thurner, él pensaba que iba a conmover a la audiencia, cosa que no pasó, al contrario, fue su declive. Esta pintura que le trajo muchos abusos a Thurner. Fíjense, el poder del arte te puede llevar a la máxima, máxima, pues a la cima de todo o te puede hundir. Pero antes de eso, vámonos al principio. Todos conocemos a William Thurner como la máxima expresión del arte inglés. William Thurner es tan inglés como una taza de té. Es el hijo favorito de la National Gallery y todo mundo conocemos su obra para exaltar los grandes paisajes de Inglaterra, el espíritu inglés. Sin embargo, también vale la pena observar a William Thurner en su lado B. También tiene un lado turbio y oscuro que debería de ser venerado, así como veneramos los hermosos paisajes que nos dejó en su legado artístico. Es un tema muy interesante, este otro lado de William Thurner. La depresión, el caos, el pintor apocalíptico, el desastre, estas obras que son salvajes y ambiciosas. Y cómo es que la crítica lo llevó a la cima, pero también lo destruyó, esa misma crítica. Aunque yo creo que ese Thurner también pintaba acerca de la curación del alma. Él pasó lamentablemente muchos tragos amargos y estas pinturas al final eran un tipo de catarsis. En el año 1800, el joven Thurner tenía 20 años y a él le iba muy bien. Sus padres, bueno su papá era barbero, no venía de una familia de artistas, sin embargo fue nombrado como el mejor que viene. Qué bonito, ¿no? Cuando uno tiene 20 años y es talentoso y todo mundo tiene grandes expectativas acerca del trabajo, en este caso de William Thurner. Si uno es bueno en su carrera, en esta época de los 20, pues le auguran un buen futuro, ¿no? Como a William Thurner. Todos decían que iba a ser el gran, gran, gran artista y lo fue, lo fue. Siempre trabajó muy duro. Pero bien dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse en la cima. Vean a Picasso, por ejemplo, o a Rembrandt. Pintores que de jóvenes eran talentosísimos, pero no acabaron muy bien. Picasso se enfermó de un terrible, terrible padecimiento de esos que acaban lentamente con la persona. Se enfermó de celebridad, se enfermó de fama. Y Rembrandt obtuvo grandes deudas por sus colecciones, por todo, todo, todo lo que ganó. Se lo acabó. Y así como en la rueda de la fortuna estuvieron arriba y luego les tocó estar abajo. Las pinturas de Thurner tienen un efecto atmosférico. Uno siente que está dentro del paisaje. Hay algo excelso en esta pintura. Lo sublime, lo grandioso, elevado. Uno se siente dentro de este paisaje, de esta atmósfera. En esta paleta sutil tenemos colores bellos, elegantes, proporcionados, pero sin caer en la rigidez del neoclásico. Es una pintura bastante refinada. Es muy inglesa, como una buena taza de té. Sin azúcar, sin crema, no, 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 un té. Bien, una infusión que es simple, pero deliciosa. Así nos sentimos con esta pintura, con el canal de Chichester. Thurner, desde los 26 años, es aceptado en la Real Academia de Londres y pinta para enaltecer su patria, para enaltecer a la Inglaterra del siglo XIX. Es reverenciado, aplaudido, pero Thurner nos quería decir algo más. Hay un episodio donde Thurner visita a Eugene Delacroix en Francia y es muy curioso porque Delacroix esperaba a un pintor refinado, elegante, así como los paisajes que Thurner pintaba. Sin embargo, llega, lo ve con una ropa, pues ya de varios días, no aseado. Dicen que tenía tierra en las uñas, pero no era tierra, era pintura, porque parte de la técnica de Thurner era también utilizar los dedos para darle esta textura a los cuadros. Thurner tenía las uñas largas, por lo tanto, es lógico que le haya quedado un poco de pintura, lo que Delacroix le pareció que era tierra, pero es que Thurner esculpía casi casi sus cuadros, utilizaba sus uñas para tener mayor volumen en sus pinturas. Thurner no quería ser encasillado en lo que se estaba convirtiendo Inglaterra, en lo que se estaba convirtiendo el Reino Unido, un lugar estable. No, no, no. Él quería un lugar donde no ser cuerdo, sano o mentalmente, fuera el tema de moda, que esto fuera esencial. Entonces, se va a Venecia, ahí la pasa padrísimo. Sin embargo, Thurner siempre fue una persona sana, pero en Venecia comienza a enfermarse, pierde peso, tiene un gran golpe que es la muerte de su padre. Su padre para él fue su mejor amigo. Comienza a debilitarse, su padre fallece, se encuentra solo. Entonces, él toma narcóticos que son demasiado fuertes para estos padecimientos, para sus dolores de cabeza y tiene unas pesadillas terribles. De una de estas pesadillas sacó la famosa pintura de La Muerte sobre un Caballo, fechada entre 1825 y 1830. Y de la pintura que estamos hablando, el canal de Chichester es de 1828, por lo tanto es sumamente importante para conocer toda la obra de William Thurner, porque esta pintura es una pintura transitoria. Estamos hablando que William Thurner está teniendo buenos momentos, pero ya no es el jovencito de 26 años, ya no es este joven que deleita enalteciendo su patria. Está teniendo también ciertos problemas físicos, espirituales, emocionales, la muerte de su padre. Así es la vida de Thurner y es que así es la vida en general. No todo es color de rosa. En el canal de Chichester todavía vemos unas aguas calmadas, todavía nos habla un poco de la tranquilidad. Hay un retorno a la espiritualidad, también hay un amor por la naturaleza, son rasgos característicos del romanticismo. Culto a la individualidad, vemos perfectamente que es un Turner, sí o sí. Hay un culto a la patria también y es esta gran defensa del tema inglés frente a lo cosmopolita. Y cuenta la historia que en ese año Thurner estaba con Lord Egermont y tuvieron una discusión acerca de si las cosas flotaban o no en el canal, porque Thurner estaba pintando la basura del canal. Thurner pintaba la basura porque le decía a Lord Egermont es que las cosas flotan en el agua y Lord Egermont le decía no, estás mal, se hunden. Entonces hicieron una prueba, aventaron ahí vegetación y efectivamente se hundían. Pero es que Thurner platicaba que él en algunos cuadros que había pintado acerca del mar vio que las cosas flotaban. No se imaginó que era otro tipo de agua, no salada. En defensa de Thurner, él pintó lo que vio. Todavía tenemos un Turner enfocado en lo sublime, un Turner enfocado en los sueños. Pero recuerden que también los sueños pueden ser pesadillas. Y para la segunda parte del video de William Thurner, platicaremos un poco acerca de la pintura de pesadilla que consternó a todos los fans, a toda la crítica de William Thurner. La pintura de 1840, el barco de esclavos. ¿Dónde nos dice Thurner qué creen? El mar. También tiene historias terribles que contar. ¿Qué les parece? Hasta aquí el video de hoy amigos, espero les haya gustado. Déjenos en los comentarios qué opinan, si les gusta William Thurner. Y por supuesto, nos vemos en la siguiente columna para platicar de la segunda parte del lado B de William Thurner. Yo soy su amiga Mariana Ruiz. Esto fue La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Adiós.